Buenas tardes amigos de Noticias de Globovisión Economía. El vicepresidente para el área social Héctor Rodríguez presentó un balance sobre las misiones sociales. Asimismo informó que el Estado venezolano unifica esfuerzos para erradicar la pobreza y llegar al 2019 con pobreza extrema cero. Estas fueron parte de sus declaraciones. Estábamos viendo el tema de la ley de la juventud productiva. Todo el estudio que ellos han hecho, todas las recomendaciones que han hecho para ya después de esta discusión final presentarle al presidente la propuesta final de manera tal que él haga sus observaciones y valide la ley que viene a contribuir a que la juventud venezolana sea una juventud productiva. Venezuela está viviendo en estos momentos un bono generacional. Esa es una oportunidad para los países y el objetivo nuestro es alinear todas las capacidades del Estado, las capacidades bancarias, las capacidades presupuestarias, las capacidades formativas, las capacidades de asesoramiento técnico para que ese bono generacional se convierta en una juventud productiva en todos los sentidos y nosotros podamos levantar ese potencial agrario, turístico, industrial que hay en Venezuela desde la misma juventud. Nosotros hemos venido disminuyendo la pobreza muchísimo en los últimos años. La teníamos cerca de un 20% para el censo 2001, la tenemos ahorita en las proyecciones de 2013 cerca de un 5%. Hay dos categorías, pobreza y pobreza extrema. La pobreza la bajamos desde el 50 como hasta un 20 y la pobreza extrema del 20 a un 5%. Y bueno, ahorita estamos haciendo un esfuerzo por ese 5, llevarlo a 0. Hemos hecho un estudio donde se concentra el 71% de esa pobreza extrema en 1.500 comunidades y nos estamos metiendo de lleno en ella para seguir disminuyendo esas cifras. Bueno, la inversión en materia social sigue siendo aproximadamente el 65% de los ingresos. Nosotros hemos tenido ese comportamiento desde que llegó la revolución y creemos que es un ritmo de inversión apropiado para los niveles de ingresos en Venezuela y para la situación social en Venezuela. Sería bueno si las denuncias están llegando a Globovisión que nos las hagan llegar para nosotros hacerle seguimiento de algún libro que falte. Importante recordar que en el caso de las escuelas públicas donde está el 80% de la matrícula no se le puede pedir ningún libro a los papás y a la mamá porque el Estado garantiza la gratuidad de los libros. Así que eso pues es un alivio para los papás y la mamá. Hay muchísimos sectores, muchísimos no, hay algunos sectores que quisieran que nosotros dejáramos entregar los libros gratuitos. Y nosotros le hemos dicho, mire, el que tenga una crítica, que bienvenida sea para mejorarlo, pero el que quiera que dejemos entregar libros gratuitos para convertirlo en un negocio, se va a encontrar pues con una pared. Nosotros ahí no pensamos retroceder ni un milímetro. El vicepresidente para el área social Héctor Rodríguez también informó que la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre el Estado venezolano realizará ferias escolares en todo el país para garantizar la lista de útiles escolares a precios solidarios. Esta es la primera. 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 Gracias.